Una pipa que transportaba Chapopote chocó contra un inmueble en Avenida Constituyentes y gobernador Gregorio V. Gelati, en la colonia San Miguel Chapultepec, lo que dejó dos personas lesionadas. Reportes indican que la unidad circulaba con exceso de velocidad y perdió el control, por lo que se impactó contra una barda y un poste, para luego incendiarse. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, informó que los cuerpos de emergencia laboran en la zona.